Expertos médicos chinos que se encuentran en Venezuela ofreciendo su experiencia en el combate contra la COVID-19 realizaron una visita al Centro de Diagnóstico Integral Dr. Alcides Rodríguez en la ciudad capital de Caracas y acompañaron a médicos venezolanos y cubanos a una pesquisa comunitaria. El CDI Dr. Alcides Rodríguez es uno de los centros públicos de ese país sudamericano que fue decretado por el gobierno nacional como sentinela, es decir, como un sitio preparado para atender la epidemia por la COVID-19. En las visitas casa por casa, los médicos aplican algunas pruebas rápidas de ser necesario a pacientes que presenten síntomas. En caso de resultar positivo algún caso, se realiza la desinfección del hogar y se aplican pruebas a todo el grupo familiar. La experiencia que tuvimos con los compañeros expertos chinos fue muy buena, ya que ellos nos hacían algunas recomendaciones para ser realizadas en nuestro centro de salud, pero la visita casa a casa para ellos es algo muy novedoso, ya que ellos no lo realizan de la misma manera. Y la observación que nos hacían es que es muy bueno, ya que podemos detectar de una manera más precoz o más temprano los síntomas y los posibles pacientes con COVID-19. Aunque aún no han tenido en el centro de salud ningún caso positivo por el nuevo coronavirus, se están observando alrededor de 150 pacientes al día que vienen con alguna dificultad respiratoria. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.